Hola sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa. Bueno pues en esta ocasión les traigo unos deliciosos tacos de chamorro, así es y con espaldilla de res, una carne súper suavecita, súper antojable, miren nomás aquí les estoy poniendo su repollito, su acompañante, una riquísima salsa que les estaré compartiendo, la mejor salsa taquera que tengo hasta ahora y pues ya es hora de compartírsela, los dejo con los ingredientes, gracias. Con 4 jitomates, una cebolla, media cabeza de ajos chica, unas 5 o 6 hojitas de laurel, unas 15 ramitas de cilantro y nuestro ingrediente estrella, así es, van a ser, miren nomás, chéquense eso, unos chamorros, ustedes van a ir a la carnicería y van a pedir este tipo de carne que se llama chamorro y es de res, ok, muy muy deliciosa y como son nada más 3 chamorros, yo también le pedí a la persona ahí unos trocitos de carne también, en realidad son para hacer bistec, carne súper blandita, espaldilla, también le pedí un kilo y son otro kilo y medio de chamorro entre los 3, cada uno pesa aproximadamente como medio kilo, una libra, más o menos entre los 3 son aproximadamente como 2 kilos y medio, ok, así que vámonos a lavarlos. Bueno, como pueden ver aquí tengo una olla bastante grandecita, aproximadamente de 6 cuartos y vamos a comenzar a agregar nuestros chamorros así enteritos como están, miren, el hueso le va a dejar mucho, pero mucho sabor al caldito, ok, ahí lo vamos a poner. También la espaldilla, miren nomás, la espaldilla de res es una carne súper súper suavecita, estos son unos tacos súper súper facilitos de hacer. Le voy a poner la cebolla entera aquí por un ladito, las hojitas de laurel y el ajo hay que picarlo con un tenedor así como ven que lo estoy haciendo para que suelte todo su jugo y de esta manera pues nuestros tacos sepan más, más deliciosos. Lo que voy a hacer, le voy a poner aquí estos jitomates únicamente a que se cuecen, no los voy a dejar ahí enteros, los voy a sacar y los voy a licuar y este paso ya se los enseño cuando saque los jitomates cocidos, los licuo y se los vuelvo a agregar aquí mismo. Bueno, el cilantro no puede faltar, vamos a tapar, voy a dejar ahí cocer aproximadamente por unos 40, 50 minutos y ahí es cuando voy a sacar los jitomates, le voy a poner la sal y ya les enseño ese paso. Bueno mis amores, miren, ya estuvo esta carnita prácticamente, ahora lo que vamos a hacer, han pasado más o menos como 40 minutos a fuego súper súper bajito, así que ahora le vamos a poner la sal al gusto, aquí, ahí está, la sal va a ser al gusto. Ahora lo que voy a hacer, miren, voy a agregarle aquí a la licuadora los jitomates. Y pues bueno mis amores, ya saben que yo soy súper amante del tomato juice, jugo de jitomate, le voy a poner aproximadamente como lo de una taza más o menos, ahí está. Vamos a tapar y vamos a llevar a licuar. Miren mis amores, no me acordaba si tenía o no tenía el consome de res, le voy a poner más o menos como lo de una cucharadita. También le voy a poner lo que licuamos de los jitomates con tomato juice. Vamos a dejarlo hervir aproximadamente por unos 10 minutos y listo. Ya les enseño el siguiente paso. En lo que la carne termina de cocerse, en mientras vamos a picar los acompañantes, por ejemplo ahorita voy a picar el repollo, luego la cebolla y el cilantro. Y ahora sí mis amores, miren nomás, miren nomás que chulada. Estos taquitos de chamorro, por eso son que están deliciosos, porque miren, este tuétano que ven que se le acaba de salir aquí, miren, ese huesito es lo que le va a dar mucho, pero mucho, pero mucho sabor. Pero yo no quiero que se me vaya a perder eso, ese lo voy a poner aparte, ok. Vamos a picar la carne toda así como ven que lo estoy haciendo, miren. 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 Y ahora sí mis amores, como pueden ver, miren, ya tengo la carne bien picadita. Todo el tuétano lo aparté aquí porque lo quiero hacer en un solo taquito especial. Ahora como pueden ver aquí, voy a tratar de ponerle el caldo sin la grasa, pero ustedes van a ver la grasita, que es lo que vamos a hacer con esa grasita que tenemos arriba. Vamos a calentar los tacos. Y listo. Yo creo que ya con eso, ahora sí, ya nada más lo vamos a poner a calentar a que hierva, mantenerlo bien caliente en lo que mantecamos nuestras tortillas. Pueden ver aquí en la grasita de ahí de encima, miren, la grasita del mismo chamorro. Le vamos a poner a la tortilla así como ustedes están viendo que le estoy haciendo, miren. Y directito a la cazuela, miren. También si ustedes no quieren ponerle grasa, no le ponga grasa. Usted caliente los a su gusto. Y ahora sí mis amores, como pueden ver, ya están listos para tres tacos. Y le vamos a poner aquí, miren. Bien calientito que está. Esto es una delicia. Y recuerdan mis amores, el tuétano que le quitamos a los huesos, pues ahí está, miren. Miren nomás, así que vámonos a ponerle lo demás. Aquí le voy a poner este huesito aquí, porque estos tacos son de chamorro. Y este huesito lo trae el chamorro, así que ahí lo voy a poner de lujo. Le vamos a poner repollito. Esto va a ser al gusto. Y pues unos buenos tacos, su limoncito, K-Lime. Miren, ahí está. Miren nomás, el tuétano aquí anda, miren. El primerito tiene que ser de puro tuétano. Ay, no, 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 no. Es que una vez que nos pruebes, el tuétano. ¿Usted si siente que le falta más salsita, póngale más salsita? De este lado, miren. Podría decir que es el mejor taco de mi vida que he hecho. Disculpen. Este taco se debería de llamar taco de tuétano. Bueno, suavecito el nervio adentro. No manches, la última, el último, miren. La última mordida. Ya no sé qué está más bueno. Si el taco o la salsa, de verdad. Perdón. Y pues bueno, mis amores, de verdad, después de ejecutarme. ¿Qué digo ejecutarme? Sacrificarme. Sí, yo sé que han de decir, ay, sí, te sacrificas mucho. Claro, ¿a poco no saben? Si estás a dieta y te sacrificas con un taco de esos, ese sí es sacrificio. Gracias de todo corazón por llegar hasta el final de este video. Comparte si el video te gustó. Regálame un like, por favor. Déjame un comentario, cualquier cosa. Gracias, gracias de todo corazón. Espero seguirte teniendo aquí en esta nueva cocina. Que les comparto de todo corazón mis recetas. Gracias, mis amores. De verdad, esta es una receta digna, digna para negocio. Próximamente. Recuerda, Carmen Ochoa y sus delicias. Si algún día pasas por fines. Gracias de todo corazón. Los quiero un montón. Un saludo. ¡Gracias!